Como les comentaba en anteriores programas de Mundo Tuerca TV por Winlas Televisión, ¿qué mercado de motos sigue creciendo? Y hoy estamos en Plus Neumotors para conversar con Pedro Canales, gerente general de la marca, porque han hecho una alianza estratégica con Caimán, que distribuye las motos Songsheng. ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca. Bienvenida y muchas gracias Nancy por la entrevista. Para todos nuestros amigos de Winlas y de Mundo Tuerca, como les comentó Nancy, nosotros estamos muy contentos ya que Plus Neumotors y el grupo Caimán, que representa la marca Songsheng, deciden inaugurar la tienda principal en Lima de la venta de motocicletas Songsheng con Plus Neumotors. Nosotros desde el 29 de septiembre que tuvimos el lanzamiento de la tienda, nos está yendo fabulosamente muy bien. El crecimiento de las motos en Lima ha comenzado este año con cifras bastante espectaculares para la marca, ya que el crecimiento promedio de los últimos tres años anual ha sido de 17 a 20%. Este año Songsheng reporta mensualmente más de 2.000 unidades vendidas por su calidad, diseño, tecnología en el motor y sobre todo el precio, el precio espectacular que tienen las unidades. Nosotros somos una empresa 100% peruana, nacemos de más de 20 años de experiencia en el rubro automotriz. Plus Neumotors significa el plus que tú le das a tu cliente, el extra, el esfuerzo extra por cumplir con un cliente en la oferta de valor, cuando tú le vendes una motocicleta, el Neumotors significa la innovación en el servicio, el Neumotors significa el nuevo, lo innovador, y por eso es que Plus Neumotors apuntó bien, vendiendo ahora motos Songsheng, que son motos de altísima calidad. ¿Cómo ve el mercado de Lima? Tenemos tres años en la alianza con la marca Songsheng, entonces Lima necesita transporte y qué mejor que en una moto segura, con buena tecnología y bien económica, como es la marca Songsheng. Así como crece el mercado, tienen una buena postventa. La marca Songsheng tiene más de 200 talleres a nivel nacional, como comentaste al inicio, que se ven muy bien en provincias, y en Lima ya estamos coberturando todo, todo el mercado peruano. Nuestro local, en Plus Neumotors, aquí en la avenida Tomás Marzano 890 en Surquío, cuenta también con un área de repuestos originales, económicos y un taller de postventa, especializado en la marca, todo en un solo lugar. El cliente va a encontrar una moto de calidad económica con todo el respaldo que le da la marca, en repuestos y servicio técnico. ¿Y cuántos años de garantía tiene, por ejemplo? De un año o 12.000 kilómetros de recorrido. Pero la moto, en realidad la moto Songsheng tiene fortalezas que quisiera mencionar. La marca tiene más de 25 años produciendo motos desde la fábrica. Contamos actualmente con ISO 9001 en calidad de producto y acabados. Todo el sistema eléctrico es Harry Divison y el diseño y el motor es Piaggio, a razón de que tenemos modelos, inclusive con la bandera italiana, como la Milán. Tenemos motos desde 3.090 soles y la Milano, que está en un precio espectacular, desde 3.490 soles. ¿Voy adelantando la promoción? Claro, podemos adelantarlo. Para los primeros 20 unidades que se vendan, vamos a regalar el casco y los tres primeros mantenimientos totalmente gratis. Más un merchandising que también le damos ahora a los clientes que vengan. Hay una muy buena alternativa acá en Plus Neo Motors. Tenemos un Facebook donde pueden encontrar todo el portafolio de unidades. Tenemos un canal en YouTube también como Plus Neo Motors y en el Facebook también estamos como Plus Neo Motors. Ahí van a encontrar todas las unidades en una vitrina virtual, ya donde pueden encontrar todas las características, beneficios, beneficios de cada modelo, las ofertas, los precios. Tenemos ahí también colgadas todas las entregas. Es importante. Nosotros como empresa cumplimos a cabalidad con la entrega de la moto. O sea, nosotros, si tenemos la moto en exhibición, como las tenemos más de 50 en exhibición en nuestra tienda, un cliente viene, paga su moto y también se la puede llevar en forma inmediata. El trámite de tarjeta, propiedad y placas demora 7 a 10 días útiles. Pero el cliente se va a ir satisfecho porque va a poder disfrutar de la unidad desde el primer día. Son más de 12 unidades en portafolio. Tenemos desde unidades de scooters, tenemos unidades de paseo, tenemos unidades todoterreno, utilitarias y también tenemos furgonetas. Estamos en la avenida Tomás Marzano, 890, entre el cruce de la avenida Tomás Marzano con Angamos, frente al Open Plaza en Surquillo, estamos entre los distritos de San Borja, San Isidro, Surco y Miraflores.